Noche de Estrellas Música 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 Entrevistas Entrevistas Noche de Estrellas Noche de Estrellas Artistas nacionales e internacionales Noche de Estrellas En el Control Master Brian Peraza Brian Peraza Conductor y productor del programa José Busto José Busto Noche de Estrellas Noche de Estrellas Noche de Estrellas Arranca Uno Dos Tres Noche de Estrellas Noche de Estrellas Termina el día y empieza la noche Hay muchas estrellas y todas brillan Entrevistas y novedades, música y mucho más José Busto se lo trae, la alegría empieza ya Noche de Estrellas Noche de Estrellas Ay, noche, 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 noche de Estrellas Noche de Estrellas Noche de Estrellas El Radio Centro, la radio completa Noche de Estrellas Noche de Estrellas Noche de Estrellas Amigos, buena noche, bienvenidos a este, su programa, Noche de Estrellas Como siempre es un gusto y un placer poder contar con usted a esta hora de la noche Una noche bastante fresca Bastante fresquita Y bueno, bienvenidos a 96.3 FM Radio Centro, la radio completa Hoy abrimos nuestra casa, la casa de Noche de Estrellas Con artistas que usted ya tendrá oportunidad de escuchar en un rato Como siempre, darle las gracias por estar con Radio Centro Déjenos acompañarle Si va manejando, permítanos Acompañarle Si está ahí en su puesto de seguridad Amigo guarda Que nos hace mucho reporte de sintonía Gracias por estar ahí con nosotros Le acompañamos el resto de la noche con nuestra programación Si va manejando su taxi Si está haciendo Uber Lo que usted está haciendo Si está en la casa haciendo oficio, planchando Déjese acompañar por Radio Centro, la radio completa Don José Bustos Buenas noches Buenas noches, don Brian Peraza Un gusto compartir con usted Y los amigos oyentes Este es otro programa más de Noche de Estrellas Y hoy tenemos talento joven Hoy tenemos música urbana en Noche de Estrellas Pero este programa no arranca, don Brian Peraza Sin antes darle las gracias a Dios por la bendición del trabajo La bendición de la salud Y esa bendición que nos da de tenerlo a usted como amigo oyente Gracias por dejarnos acompañarle Somos Radio Centro, la radio completa Y este, su programa Noche de Estrellas La casa de los artistas nacionales Así es, dámala buenas noches a Josel Ramírez Que él es uno de los que ha insistido Y ha llamado Y ha hecho lo imposible para estar en Noche de Estrellas Perseveremente a Josel Así es, buenas noches Qué gusto tenerlo en el programa Buenas noches, buenas noches Muy agradecido con Dios, verdad Por estar aquí Viera cómo veníamos en esa presa pegados Pero estamos aquí gracias a Dios No, dale gracias a Dios, verdad Y a usted por la oportunidad Cuesta, cuesta estar aquí Pero Dios siempre nos abre puertas grandes Y aquí estamos para que escuchen nuestra música A todos los felices oyentes Lo que están haciendo ustedes Dame una buena noche a Charles Charles, levante un poquito mi micrófono Para que me lo escuchen, por favor Buenas noches a todos los oyentes Así es Gusto tenerlo por acá Muchas gracias por la invitación a ustedes también Por aceptar la oportunidad de estar aquí Y otro muchacho que está por acá Tico Raz Tico Raz Mucho gusto a todos los radioescuchas De la noche Noche de Estrellas Es un placer estar aquí Compartiendo con todos ustedes ¿Cómo nace este proyecto, Yosel? Son varios artistas, ¿verdad? Sí, son varios artistas Este Los otros no pudieron venir hoy Por el trabajo Pero ellos ahorita nos están escuchando Este proyecto nació hace como unos nueve años Más o menos De estar trabajando música Rap, danza Trabajamos mucho con jamaiquinos Y gracias a Dios Aquí estamos Todavía dándole duro, ¿verdad? Este Para que la gente escuche Que hay buenos talentos en Costa Rica Y no, es muy agradecido con la gente Que Gracias a Dios Se nos están abriendo muchas puertas grandes Y Aquí estamos para Que ustedes puedan escuchar nuestra música también Su propuesta La propuesta que nos traen ustedes Esto pertenece a un sello, ¿verdad? Sí, es A una productora Sí, mi sello disquero se llama New Style Producciones ¿Cuántos artistas tienen ya? Ahorita tengo Seis artistas Hoy vino con dos Usted es el de la productora Yo soy el de la productora Yo soy el productor Soy el representante de ellos Yo soy el que los muevo a ellos Entrevistas, conciertos Todo Ustedes vienen de Alajuela Me dijo Sí Todos Somos de Río Segundo de Alajuela Tico Raz vive en Villa Elia Desamparados de Alajuela Ah, sí Liga, liga Sí Cuéntanos un poco Jocelyn Ese proyecto Nace Como Con la intención De llevar música positiva A los jóvenes Claro que sí Este Tico Raz Es un artista que Él siempre en sus canciones Siempre le gusta meter música positiva Con buen mensaje Para los jóvenes Adultos Señores Para todo el mundo ¿Entiendes? Para todo el mundo la música Sí ¿Y cuántas canciones ha compuesto ya Jocelyn? Uf Un montón Sí, claro Tengo canciones Imagínate que tengo canciones Desde que grababa Con audífonos ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama audífonos? El que tiene aquí Ah, sí Con audífono Y con micrófono Ajá Tengo temas Desde ahí De cuando comencé Hace como Ya este año Cumplo 10 años De estar en esto Sí Tengo Cualquier cantidad De canciones No, ahorita no No tengo No me imagino Cuántas tengo ¿Cómo entra Jocelyn A esta música? ¿Por qué le llamó la atención? Este Todo empezó Cuando un día estaba en el colegio Y este hombre Que está aquí a la palma Estaba rapeando Ajá Y yo me la acerqué a él Me gustó Me gustó rapear Pero Ya más adelante Me metí en otro ámbito Vi que El rap No era para mí Y ya después Este Les dije a ellos Qué bonito Comprar un micrófono Y grabarlo Y yo aprendí A producir Rap No producía Como ahora Sí Porque antes Era más difícil No había tanta tecnología No había tanta tecnología Y había que aprender también Y había que aprender Porque Ser productor de música Es difícil también Porque Uno tiene que tener Paciencia Tiene que Madre bugaz Si me entiendes Para hacer una canción Y lo bueno De nosotros De nuestra producción Es que siempre Nosotros trabajamos En equipo Me entiendes Si uno Este Le falta Alguna parte De una canción Entre todos Nos ayudamos Para sacar esa canción Trabajamos Trabajamos en equipo Vamos a hablar un poco Con Charce Para que Brian Vaya listando La canción de Charce También Charce Bueno Ya nos contó Un poco Aquí Yo sé Que él Entró Por la Le entró A la música urbana Porque lo escuchó Usted rapeando Y usted rapea Desde muy joven Buenas noches Buenas noches Si Yo empecé Desde que tenía Como unos 13 12 años Me metí a esto Y Nosotros una vez También estamos Ahí en el Barrio También estamos Rapeando ahí Con unos amigos Y estaba Josel ahí Entonces Ya por allá Por la parte Me llamó Y me dice Me gusta ser Como rapea Y no sé qué ¿Por qué no se viene Conmigo? Me dice Que nos juntáramos Y nos hiciéramos Como un Un sello Que hoy en día Ya es New State Producciones Ya es una realidad Ya, ya Ya se hizo Si Y usted también Compone Si, yo lo compongo Y también hago De vez en cuando Hay pistas También El ritmo Cuando usted comienza A rapear Cuando él O cuando Su amigo Josel lo escucha Yo me imagino Que usted Rapeaba De aquellos Que llaman La tiradera Si El freestyle Si El freestyle Que se hace el freestyle Lo que Ya sinceramente El nivel de eso Ya se bajó En mí Si, totalmente Si, ahora lo que hacemos Es solo hacer canciones Algo positivo Si, positivo Lo que quieren ustedes Es llevar mensajes positivos A los jóvenes Si Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea De nosotros También Y nosotros Cuando componemos Como dice Josel Nosotros hacemos A eso nos juntamos Hicimos Hace falta parte De esas canciones No sé si nos ayudan Aquí, que allá Y si Cuando ustedes Hacen una letra Digamos el caso suyo Charles Este Se la enseña A los compañeros Y a ver Que Que cambio hay que hacerle Que hay que alimentar Que hay que quitar Yo veo cerca De la casa de Josel Entonces Yo casi siempre llego Y le digo Vea lo que tengo Como lo escucha usted Y el me dice Bro Cámbiale esto Y póngale esto Y si Si, si ayuda bastante Tiene buenas ideas Josel Si, claro Excelente Que le parece Si escuchamos La canción de Charles Como se llama La canción de Charles Esta canción se llama Esto es cultura La saque con un mexicano S.B. Smag Él nos está escuchando Por internet desde allá Ahorita vamos a hablar Del mexicano Entonces Cómo se hace contacto Con él Vamos a escuchar a Charles Entonces La escuchas En Noche de Estrellas Noche de Estrellas Noche de Estrellas Tip Hop Hip Hop Hip Hop preço Alceme la mano Esto es cultura Y somos hermanos Que viva el would Porque esto no es de vagos Costa Rica y México Estamos conectados Hey! Welcome to 94 World, AKJ Cultura Hip Hop Bro, te voy a adentrar al movimiento Aquí donde los MCs tratan de abrirle los ojos a la gente Aunque nos miren como delincuentes, por no vestir de saco y corbata Nosotros somos artistas del arte callejero Con agilidad, habilidad para darle una vida a la barda Si se trata de prender a los panas, el DJ le sube al bombo y a la caja Aquí no existen fronteras, conectando Costa Rica y México Y si hay que sacarle brillo al piso, están los B-Boys Suelta ese freestyle con ese style letal Que trae el beatbox, si, que trae el beatbox, bro Hip Hop, Hip Hop, alceme la mano Esto es cultura y somos hermanos Que viva el WH porque esto no es de vagos Costa Rica y México estamos conectados Hip Hop, Hip Hop, alceme la mano Esto es cultura y somos hermanos Que viva el WH porque esto no es de vagos Costa Rica y México estamos conectados Déjame explicarte que es cultura WH Es un sentimiento que no puede imaginarse Empezamos por los rappers que tenemos mucha ciencia En años pasados esto era delincuencia Ahora hoy en día ya lo escuchan con frecuencia Una mano arriba por el rap de conciencia Conocido por vagancia pero solo es graffiti Esto es lo que vive en las paredes de mi city Este es un arte que se raya en los murales Ese grafitero lo que quiere es desahogarse Solo lo critican porque se aprende en la calle Esto es cultura, nadie se le hace maldades Vamos a bailar para poder matizar Un poco de rap combinado con breakdance Estamos al cien, un saludo pa'l dj Esto es cultura, si me entiendes men Charse men Costa Rica y México Haciendo como tiene que hacerse Todo está en la mente Lista, sé cual que produce You know It's the best block Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Con más de Marcha de Estrellas CMYK CMYK Colores que dan vida Importantes agencias de publicidad Mercadeo Y empresas de rotulación Prefieren nuestros productos y servicios Con más de 10 años de experiencia en Costa Rica CMYK Es impresión digital de gran formato Vallas de carretera Rotulación vehicular Impresión directa UV PVC Corroplaz Cartón Vidrio CMYK CMYK También le ofrece Roller Up Rótulos luminosos Letras corpóreas Artículos promocionales CMYK CMYK En Romo 0 Un kilómetro al norte de la Embajada Americana Llámenos al 2220 2014 8822 2700 8822 2700 Email Info Arroba CMYK Impresiones Punto com CMYK Colores que dan vida Primero en deporte De lunes a viernes Primero en deporte Primero en deporte De 4 a 5 de la tarde Primero en deporte Primero en deporte Primero en deporte Continuamos con más de Noche de Estrellas El Radio Centro La Radio Completa Bien continuamos con más de Noche de Estrellas Recuerde que usted puede Escuchar este programa De lunes a viernes De 7 de la noche Y hasta minutos antes De las 8 O bien lo puede hacer A través de nuestro Facebook Búsquenos ahí como Noche de Estrellas Y usted puede observar En vivo A los artistas invitados Que traemos Todos los días De la semana Recuerde Noche de Estrellas De lunes a viernes De 7 Y hasta minutos Antes de las 8 O bien José Bustos Así es Dobre y Peraza Vamos a seguir Conversando Con Tico Raz ¿De dónde aparece Ese Tico Raz? Bueno Tico Raz El gusto por la música Afro-caribeña Me imagino Sí, bueno Todo empezó En el Caribe Cuando vivía En Matina de Limón En un lugar Que se llamaba El Black and White Donde hacían Esas famosas Tardos juveniles Que llamaban Entonces muchos jóvenes De puro reggae Era eso Sí, se reunían A cantar Ahí Y ahí Empecé A agarrar volados Como dicen Y a tirarme a pista Y poco a poco Después vine A vivir a la juela Y conocí a Josel Que me llamó la atención Que a pesar De su corta edad Ya estaba produciendo Videos Y también produciendo Instrumentales Entonces decidí Que el hombre Empezara a grabarme Entonces empezó A producirme música Y le compraba Instrumentales Para grabar yo Y así fuimos Surgiendo Conociéndolos nosotros Cuando usted dice Instrumentales Son las pistas Las pistas Para grabar Sí, porque ellos No solo También son Productores Sino también Hacen pistas Música Con teclados Instrumentos Y también con la parte Digital que ahora Se usa mucho Que ahora Es una gran herramienta Para los que hacen Música De este De este género Urbano Las letras ¿Usted hace las letras? ¿Se las da a Josel? ¿O Josel le hace las letras a usted? No, yo escribo Mis propias canciones Pero siempre Pedimos opinión ¿Verdad? De ellos que Que están acostumbrados A grabar artistas Entonces Mira esto así Esto así Y eso también Entre todos Aquí opinamos ¿Verdad? Para que el trabajo Sea mejor Porque tal vez A veces cree uno Que le gusta algo Pero en realidad Se puede hacer mejor O se le puede cambiar La letra también ¿Verdad? Igual que Charcer ¿Usted llega a donde Josel a A que le critique la letra O le aporte algo? Sí Incluso sí Siempre que Haga una canción nueva En otro lugar ¿Verdad? Diferente En otro estudio Siempre se la mando a Josel Y le pido la opinión a él ¿Verdad? Porque yo creo en su trabajo Creo en lo que hace Usted es como el mayor De los tres que están acá ¿Hace cuánto comenzó Su carrera usted? Sí, sí Ya hace unos 20 años De andar en la música 20 años ¿A usted lo que más le gusta Es el reggae? El reggae sí Pero también he estado Lo digo por su look Sí Pero también No me he limitado A otros proyectos nuevos ¿Verdad? Como ahora estoy grabando Un pop latino También Ah, qué bien Sí Y también he estado Incursionando un poco Con el rap Combinando el reggae Y el rap Porque allá en la escuela Hay muchos artistas De rap ¿Verdad? Hay muchos grupos De rap Entonces Y se presta El ritmo se presta Sí Lo que trato es Es como fusionar El rap Sobre la pista De reggae A ver cómo se escucha ¿Verdad? Sí En las partes Intermedias Donde va Donde va solo música Puede rapear Sí Y la música urbana Se presta para fusiones También Entonces Sí Muchísimo Muchísimo Como hay ahí Para meterle cualquier elemento A la música urbana Se presta para eso Le pueden meter Y lo que a ustedes Se les ocurra En cuanto a lo que son Instrumentos diferentes Para que Para ir innovando Un poco En ese género ¿Verdad? Sí Y siempre manteniendo La métrica del reggae ¿Verdad? Sí De tiempos Que empezó el reggae En los 60 El reggae ha sido como Para hablar de lo que pasa En el pueblo Habla de política Historia de pueblo De amor ¿Verdad? Entonces siempre he tratado De mantener esa métrica El mensaje Temas sociales Temas sociales Sí Temas sociales Y temas también Muy positivos Para Para darle algo También a la A los jóvenes Sí Siempre O sea No hay razón Para hacer música Con un mal mensaje Siempre Y que no deje de ser pegajosa No Eso le va a quitar Que Que la canción Tenga ritmo No hace falta Ser violenta Ni vulgar Para hacer buena música Sí Es correcto Sí Porque hay unas letras Así Muy vulgares Y muy violentas Pudiendo dejar algo A la sociedad Más positivo Sí Bueno Ahí vamos ya al punto De que mucha gente También lo que quiere Es vender ¿Verdad? Vender un producto ¿Verdad? Y hacer dinero Pero no sabemos Cuánto daño Estamos haciendo Es correcto En eso En eso me parece muy bien La idea de ustedes De tener esta idea clara De que quieren dejar Algo positivo A los jóvenes Y que a los jóvenes Que no se metan En problemas Que la vida es diferente Que la vida es muy bonita Y que Cuando hay problemas Somos nosotros mismos Los que nos complicamos La vida ¿Verdad? Que a veces Nos metemos en cuentas Que a veces Se meten en drogas Y entonces Complican su vida Se puede vivir Más sencillamente Y feliz Sin necesidad De ser tan ostentoso Si se puede Que bien Pero como tiene que ser Sin meterse en problemas Sí La música es un arma Muy poderosa Para las masas Y hay que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Sí Hay que dejarles Un mensaje Siempre 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 positivo Usted me habla Usted me hablaba Este Charce De que la canción Que escuchamos Participa también Un artista mexicano ¿Cómo se dio Ese contacto Con ese artista? Sí Con Smack Nosotros Yo había subido Una canción A Youtube Y entonces Él me puso Un mensaje Me puso un comentario Me puso Este Carnal Me gustaría Grabar con vos Y entonces Yo Yo no lo pensé Y yo lo contacté También Lo busqué Por Instagram Y por Instagram Fue que empezamos A mandar un mensaje Y él me dijo Como que quiere sacar Y ahí No es la única canción Que tenemos Tenemos como unas Cuatro o tres Ya Él este En diciembre Más o menos Viene para acá Y ya estamos Trabajando un tema Que él va a grabar aquí Con video Todo Lo vamos a hacer aquí Y van a Van a tener Algunas presentaciones Cuando venga De la Costa Rica Si Él Está contactando Con gente Porque él tiene Un primo aquí El primo Él se mueve mucho También por este Ámbito del rap Él es un organizador De una de las batallas Y él este Ya le está diciendo Que lo está contactando Para varios lugares Que vaya a hacer Presentaciones Y esas presentaciones Que hacen ustedes Que llaman batallas Verdad Que llaman batallas Igual este Van Van artistas Más o menos Del mismo corte De ustedes No porque es que Nosotros lo que hacemos Es cantar Ellos lo que hacen Son improvisaciones Freestyle Ok Eso es lo de ellos Ajá Y se ven Se encaran Y se tiran Se tiran Lo que llaman La tiradera también Ajá Y Yosel Nueve artistas Que ya tiene usted En su sello Su sello se llama Me dijo New Style New Style Producciones Seis artistas Tengo ahorita Seis artistas Solo ahí Límite Y le da tiempo Para producirlos a todos Es que nosotros Digamos Nosotros Siempre Escogemos una fecha Yo les digo Yo voy a trabajar Un ritmo Duro tanto Letra tanto Y venga a producir Y lo trabajamos Por partes No trabajamos Todo en un solo día Siempre trabajamos Por partes Porque nos gusta Estructurar muy bien Una canción Si Si Y ellos La mayoría De las canciones Las componen Los muchachos O usted Ellos en veces Ya tienen las canciones Listas Para grabar Pero como siempre El productor Siempre acomoda La letra Que en veces No calzan En tiempo Adecuado Entonces yo les acomodo Y les digo Quite esto Ponga esto Pero casi siempre Ellos siempre Escriben las canciones Y cuando yo puedo Con mucho gusto También les ayudo A terminar la letra Le ayuda a que la rima Sea perfecta Si Es muy importante Si claro Muy importante Vamos a Tico Raz Que nos hable un poco De la canción Porque vamos a escuchar Su música Tico Raz Si Esa canción Tiene un mensaje positivo También habla de la gente Que está enferma de SIDA Que nunca escucha nada En las canciones Darle un ánimo A la gente que tiene cáncer SIDA A los niños De los barrios bajos También Esos niños Que Que todo lo que pasa En la sociedad Y a veces no tenemos Explicación De tanta violencia Es mucha gente Que se ha formado En ambientes Que uno ni siquiera Imagina Y eso es lo que habla El mensaje positivo De seguir adelante De seguir De arriba Que hay que luchar Poner las cosas En manos de Dios Sobresalir Y a pesar de De donde vengamos Siempre tenemos que Ser positivos Y buscar La mejor manera De ver la vida No porque vivamos En un barrio conflictivo Vamos a ser iguales Tenemos que marcar La diferencia Tenemos que salir adelante Se puede Si se puede Si se puede Si lo queremos hacer Y la canción Va dirigida A ese mensaje ¿Y cómo se llama? Se llama Lion Zion Lion Zion Ok Escuchamos Listo Es el Tico Raz La escuchas En Noche de Estrellas Noche de Estrellas Noche de Estrellas Noche de Estrellas Mensaje I and I, para la humanidad, siguiendo los consejos de su majestad, haya una alabanza, por este ritmo que me encanta, cuando estoy triste, el reggae me levanta. Mensaje I and I, para la humanidad, siguiendo los consejos de su majestad, haya una alabanza, por este ritmo que me encanta, cuando estoy triste, el reggae me levanta. Mensaje I and I, para la humanidad, siguiendo los consejos de su majestad, haya una alabanza, por este ritmo que me encanta, cuando estoy triste. El reggae me levanta. Lion, 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 Lion Desde que amanece agradece, desde que amanece Es una, es una nueva oportunidad y de seguir en lucha Y la esperanza es mucha, imagina ese mensaje, relájate y escucha Vos tienes el poder y lo que vale no llega fácil Esfuérzate, levántate, prepárate y sigue subiendo Ese monte Zion sigo rugiendo como un real life Yo lo intento, lo intento, encanto, la frente en alto, ritmo a positiva Buena vibra pa' la vida y transparente de energía Tico Raz y TJ Raz a melodía, dando ánimo al que le cuestan su día con día Al que duerme en la calle, al enfermo en los hospitales Y al que desperta en la prisión, esto es fuego a Babilón Esto es fuego a Babilón Lion, 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 Lion Lion, Lion, Lion A esos niños del rancho que trajo Ahí va mi encanto, ahí va mi encanto Al enfermo, que hace visita Ahí va mi encanto Métale ganas para mejorar y pachamama Explorar, cuidar, ella no para alimentar Y como no te voy a amar, como no te voy a amar TG Raz, Costa Rica, Cyclone Sonrego, Alajuela, 506 Que si no reggae Reggae, 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 reggae para el alma Complejo, cascada de fuego, salas de eventos en Patarrá Le ofrece un paquete inigualable Comparta con nosotros una experiencia inolvidable Celebrando el logro de sus hijos en un lugar mágico Le hacemos su fiesta de graduación completa Logística, menaje, decoración temática Alimentación, bebidas gaseosas ilimitadas Bocadillos recién horneados Fuentes de chocolate Amplias instalaciones y salones Video de la actividad para cada graduando Fotografías y kiosco de bebidas calientes Entre los asistentes, rifaremos viajes a Acapulco Y además ofreceremos para todos los invitados Al baile de graduación, dos días y una noche En el hotel Cascada de Fuego La Fortuna Ubicado en las faldas del volcán Arenal Disfrute del show para senderos con personajes tenebrosos Y de Disney Bailaremos al ritmo de la cimarrona Acompañada de mascarada y comparsa Complejo Cascada de Fuego La mejor opción para su baile de graduación Teléfonos 22 74 14 14 88 16 10 57 Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Borre te dedica Sábado feliz Llegó la diversión Concursos y regalos Para la familia Y una buena música para su corazón Sábado feliz En la playa Sábado feliz Con la familia Sábado feliz Te dedicas Sábado feliz Es pura vida Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión Yo como costarricense y como mujer Estoy consciente que la salud de un niño o una niña Es esencial Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables Únese usted también Y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda Fundación Construyendo Sonrisas Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR Llámenos 22 44 90 90 Dilo con un bolero El musical Más de 25 personas en escena Actores, músicos, bailarines y cantantes Dilo con un bolero El musical Una obra de teatro ambientada en un bar de los años 50 Y la radio Es protagonista Donde cada personaje Tiene una historia diferente que contar Jueves 5 de julio Dilo con un bolero El musical En el teatro Arnoldo Herrera González Contigo Anisano En la sabana Del Vida Radio Centro ¿Qué les parece si juntos de lunes a viernes nos tomamos un cafecito Escuchando A lo que vinimos Un programa para el bienestar Aquí en su Radio Centro 96.3 FM A lo que vinimos Es nuestro momento Para compartir Y decir lo que siento Radio Centro Hola, soy Fernando Fayt Y los invito para que me acompañe aquí en Radio Centro Los sábados de 3 a 5 de la tarde En su programa En la esquina del parque Con Fernando Fayt Los espero Se alquila apartamento En el condominio Latitud Los Yoses Para una o dos personas Ubicación privilegiada Piscina Gimnasio Y áreas comunes Para más información Llame al 8818 5775 8818 5775 Continuamos Con más de Noche de estrellas El Radio Centro La radio compleja Continuamos con más de Noche de Estrellas La casa de los artistas nacionales Don José Don José Voy a decirle algo Fuera de Noche de Estrellas Sí Me gusta María Luisa haciendo anuncios Se oye, ¿verdad? Sí, se oye bonito Sí, sí Sí tiene presencia en la voz Déjeme saludar a Alejandro Soto Harold Chavarría Y Anderson Díaz Cruz Que están ahí escribiéndole A los compas A los chicos Que están ahí A los chicos Sí Vamos a hablar con Yosel Ramírez Yosel Me contaba Fuera de micrófonos Que tienen unas actividades Benéficas Claro, claro Ahorita estamos en un grupo Que se llama Gremis Unidos Por Samuel Él es un niño Que tiene un problemita A los pies Que ocupa una medicina Para poder caminar Entonces DJs Modelos Animadores Cantantes No solo urbanos Todos los que se quieran unir Todos Tenemos El 12 de De este mes De julio Estamos en Club Maze Vamos a hacer un concierto Para ese niño Para recaudar fondos Para ayudar ¿Cómo se llama el lugar? Club Maze Zapote Ok Estamos a las 7 de la noche Todos los artistas Tenemos 6 producciones En Tarima Vamos a ir a ayudar Con esta causa ¿Dónde queda? Zapote ¿Dónde? Zapote de aquí San José Sí, por eso Pero la dirección exacta No la sabe No, solo Por eso queda por Por el Ah, queda por el rondel Por la caribeña Sí, por la caribeña Ok, a la vueltita De la caribeña Sí Por la caribeña, sí Sí ¿Varios artistas Van a estar ahí? Van a estar Todos los artistas De mi izquierda Van a estar Vamos a ir a ayudar allá Y si yo lo permite Voy a llevar un artista Sorpresa Artista sorpresa Y ojalá que sea internacional Sí Ah, es internacional Sí, sí, sí Vamos a escuchar ahorita Una canción de Talab Y vamos a hablar un poco De Talab ¿Quién es Talab? Talab Es un artista Él es de aquí De Costa Rica Pero A él lo mueven Él casi no se promociona Mucho aquí Porque Aquí dice No hay comercio Para la música Pero él tiene Como tres disqueras Que lo mueven En Jamaica Ah, qué bien Entonces Yo lo conocí Y esa música En Jamaica Es un éxito Ah, sí Sí Entonces yo lo conecté A él Le puse un mensaje Dije que yo soy Productor de música Que ahorita estoy haciendo Un proyecto En un ritmo mío Que se llama Pégate Reading Y él me dijo Que quería escucharlo Yo se lo envié El ritmo Tres días Y me dice Ya tengo la canción lista ¿Cómo? Le dije yo Me dice Sí Está demasiado bueno El ritmo Me gustó Y él me mandó La canción Buenísima De hecho Tres días Cuatro días Ya como siete mil Reproducciones En YouTube Y eso me alegró Demasiado Porque Nosotros siempre Tratamos de De combinar Mis artistas Con artistas De afuera También ¿Me entiendes? Ahorita más adelantico Viene Un proyecto Que estoy haciendo Con Charce Y él Algo diferente Pero si Él es un artista Ahorita nos está Escuchando Salud Para tal app Es un buen artista Un buen artista ¿Está en Jamaica ahorita? No Ahorita está aquí En Costa Rica Ok Sí Y sacamos esa canción Y fue Demasiado ¿Cómo se llama la canción? La canción Se llama Suavecito Suavecito Es combinado Jamaiquino Con español Ah que bien Vamos a escucharla Si quiere Escuchala Escuchemos Entonces Hasta la Suavecito La escuchas En Noche de Estrellas Noche de Estrellas Noche de Estrellas Estrellas ¡Suscríbete! 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 Tu estudio de grabación. Tu estudio de grabación. Tu estudio de grabación. Teléfono 7034-0015. Complejo, Cascada de Fuego, Salas de Eventos en Patarrá. Le ofrece un paquete inigualable. Comparta con nosotros una experiencia inolvidable, celebrando el logro de sus hijos en un lugar mágico. Le hacemos su fiesta de graduación completa. Logística, menaje, decoración temática, alimentación, bebidas gaseosas ilimitadas, bocadillos recién horneados, fuentes de chocolate, amplias instalaciones y salones, video de la actividad para cada graduando, fotografías y kiosco de bebidas calientes. Entre los asistentes rifaremos viajes a Acapulco y además ofreceremos para todos los invitados al baile de graduación dos días y una noche en el Hotel Cascada de Fuego La Fortuna, ubicado en las faldas del volcán Arenal. Disfrute del show para senderos con personajes tenebrosos y de Disney. Bailaremos al ritmo de la cimarrona, acompañada de mascarada y comparsa. Complejo, Cascada de Fuego, la mejor opción para su baile de graduación. Teléfonos 2274-1414-8816-1057 CMYK Colores que dan vida. Importantes agencias de publicidad, mercadeo y empresas de rotulación prefieren nuestros productos y servicios con más de 10 años de experiencia en Costa Rica. CMYK Es impresión digital de gran formato, vallas de carretera, rotulación vehicular, impresión directa UV, PVC, Corroplaz, cartón, vidrio, CMYK. CMYK También le ofrece roller app, rótulos luminosos, letras corpóreas, artículos promocionales. CMYK CMYK Un kilómetro al norte de la Embajada Americana. Llámenos al 2220-2014-8822-2700-8822-2700. Email info arroba CMYK impresiones punto com CMYK Colores que dan vida. Primero en Deporte De lunes a viernes Primero en Deporte Primero en Deporte De 4 a 5 de la tarde Primero en Deporte Primero en Deporte Primero en Deporte Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Corre Teletica Sábado feliz Llegó la diversión Con cursos y regalos Para la familia Y una buena música Para su corazón Sábado feliz En la playa Sábado feliz Con la familia Sábado feliz Gente le pica Sábado feliz Es pura vida Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Sábado feliz Continuamos Con más de Noche de Estrellas El Radio Centro La radio Completa Bueno don José Prácticamente ya en la recta final de Noche de Estrellas del programa del día Don José Bustos Y estas estrellas hoy tienen un montón de saludos ¿Verdad Charce? Usted tiene saludos Sí claro Quiero mandarle saludos a mi mamá y a mi papá que me están escuchando También a la gente del trabajo allá en Aroyed que me están escuchando Emanuel Brian Ruiz Esteban Salas La gente ahí del pueblo ¿Qué está haciendo Brian Ruiz ahí? Eso le dicen Le dicen el capi La gente del pueblo también A Sofía A Michelle Este A Poncho también A Gerald B que no pudo venir Gerald B que también es parte de la disquera de la marca también Todos están escuchando DJ Mai DJ Mai también DJ Mai Yo tengo Otra lista otro montón Yo tengo un salud muy especial para Fedra que es la que nos pela a nosotros Ya A Insa José A Ferriun A Ferriun Gerald B Este A mi padre que hoy vino conmigo aquí a acompañarme ya son dos veces que me acompaña lo amo mucho mi papá a mi mamá a mi novia que me está escuchando a Esther te la amo mucho y a toda la gente que apoya el talento nacional sigan apoyando para nosotros ir creciendo muy agradecido con usted por la oportunidad de estar por acá hoy Como lo chines a su papá El hombre me chinea siempre a mi mis padres uno tiene que amar a los padres siempre porque ellos ellos son todo para uno ellos son todo para uno el motor Tico Raz salud Mi salud es para los radioescuchas de Radio Centro gracias por la oportunidad muy agradecidos una gran radio ¿verdad? cultural para Costa Rica aporta mucho y saludando a la gente que lo apoya a uno porque sin ellos uno no es nadie como artista ¿verdad? sin la gente que te apoya no es nadie necesitan esos aplausos de ese público y que los sigan apoyando para que ustedes sigan creando buena música hay que agradecerles al público ¿verdad? a los amigos que lo apoyan y a las personas como Yosel que ayudan a los artistas nacionales Yosel Facebook de ustedes para que los localicen claro que sí nosotros tenemos una página que sale como New Style Producciones que es la de la izquierda nosotros New Style New Style Producciones Nuevo Estilo de Producciones y yo salgo en Facebook como Yosel Ramírez ok Yosel Ramírez ¿y usted también? Charce sí también pueden buscar en Instagram como Charce506 también en Twitter me pueden conseguir como Charce en la página de Facebook como Charce y el Facebook normal de Harold Chavarria Arce también y tengo el Snapchat también que se llama Harold Chavarria este Arce ok Tico Raz su Facebook Tico Raz Costa Rica así fácil Tico Raz Costa Rica ahí pueden buscar ahí videos lo que está saliendo nuestro proyecto las actividades que tenemos todo eso excelente y entonces nosotros vamos a ir despidiendo el programa pero antes este Yosel hay una canción que vamos a escuchar ahorita que usted la hace con un colega panameño ¿es? o mexicano no este esa canción que sigue la dice con Poncho ah con Poncho con Poncho él es una amistad de nosotros esa pista es de Joel Moñón uno de los mejores productores de Miami que me puso la propuesta y grabamos y a él le encantó esa canción algo internacional es eso algo internacional una muy buena producción una muy buena producción esperemos que a nuestros amigos oyentes también le guste ¿cómo se llama? se le olvidó el nombre tú eres mía se llama tú eres mía tú eres mía de Poncho de Poncho C.R. y José Ramírez muchachos muchísimas gracias muchas gracias muy agradecido gracias Charles muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de estar aquí gracias Ticorraz gracias gracias caballero gracias al señor su papá claro Cristian Rueda Ramírez don Cristian Rueda Ramírez muchísimas gracias por la visita también nos vamos nosotros y cerramos con eso ¿verdad? así es ok esto fue Noche de Estrellas la escuchas en Noche de Estrellas Noche de Estrellas Noche de Estrellas New Side Productions Yeah Dímelo G.C. No, 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 no Yeah De Costa Rica pa' Miami Eh Pa' que lo bailen to'a las mamis Poncho C.R. Junto a Yose Eh, eh, eh Ah, 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 ah Dale, dale Que la música no pare Dale, dale Hasta abajo y hazlo suave Bien suave Bien suave Quiero que pierdas tus modales Dale Suave Hasta abajo y no pares Ella tiene nadie y no le importa Porque conmigo ya se han un par de tortas Y yo no tuve que decirle nada Ella me llamó con su mirada Y eres mi tentación Perdamos el control Tú eras mi Barcelona Y yo tu Carles Puyol El que te defiende y también me temo Tú eres mía, 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 mía Voy a cumplir tus fantasías Mía, 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 mía Ahora amando en tu vida Tú eres mía, 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 mía Voy a cumplir tus fantasías Mía, 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 mía Tú eres mía, baby Dale, dale Que la música no pare Dale, dale Hasta abajo y hazlo suave Bien suave Bien suave Quiero que pierdas tus modales Dale Suave Hasta abajo y no pares Hoy sales conmigo y él no se dará cuenta Quítate la ropa y alo en cámara lenta Tú eres mi diablita La más bonita La que mi cuerpo necesita Y serás conmigo Y usted era lo que él no te hizo Me metí en tu vida sin pedir permiso Y hoy estamos juntos porque el destino lo quiso Porque el destino lo quiso Y yo estoy aquí sin compromiso, baby Yo me quiero pegar Quédate conmigo un ratito más Un ratito más Así yo quiero que le des Quiero que muevas otra vez Bien rico, baby, bien rico Tú eres mía, 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 mía Voy a cumplir tus fantasías Mía, 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 mía Ahora amando en tu vida Tú eres mía, 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 mía Voy a comprar tus fantasías Mía, 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 mía Tú eres mía Baby, tú eres mía Tú eres mía